Tu voz Con tus sueños y tu fe Será reflejo del amor Que supiste merecer Será tu música en el mundo Con tu risa y con tu hacheo Y este son Tu viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de tu gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Tu vivirás Ay, este son Tu viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de tu gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Tu vivirás Tu vivirás Cuando pase una comparsa En la tumba cantarás Será siempre lo que fuiste Con tu azúcar inmortal Tu vivirás Tú vivirás Tu vivirás Música Eternamente cantarás Música Eternamente cantarás Su alegría Su alegría y honor Su sonrisa y su voz Vivirás Vivirás En cada esquina En cada calle En cada pueblo En cada pueblo Su alegría y honor Su sonrisa y su voz Vivirás Vivirás Cuando se habla de alegría De sencillez De arte Su alegría Su alegría y honor Su sonrisa y su voz Vivirás 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 En el corazón de los tamboreros Tu vivirás En el alma de los rumberos Siempre estarás Su alegría y honor Su sonrisa y su voz Vivirás 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 ¿Cuándo suena la conga? ¿Cuándo está bien la brisa? Vivirás 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 ¿Cuándo suena la conga? ¿Cuándo está bien la brisa? Vivirás Cosí Johanna Cuando suena la copia cuando está ya brisa Cántame en el cielo del mundo Cuando suena la copia cuando está ya brisa Ella siempre vivirá Cuando suena la copia cuando está ya brisa